bienvenidos al epistomodding gameplays por tercera ocasión vamos con la saga de mario contra sonic.exe parte 3 cargamos obviamente desde el open state para garantizar todo lo que tenemos en la mano y nos quedamos en ruinas del bosque así que vamos a continuar desde aquí no me acuerdo exactamente que pasaba aquí pero creo que ya me perdí de un hongo pero que más da lo que importa es llegar no vamos a ver si salimos aquí a la primera y no la segunda ya tenemos ventaja no sé por qué salte ahí pero bueno la música de este romhack no deja de ser interesante así que como que ya se va a acabar el tiempo estamos empezando en efecto la última vez que pasamos por aquí nos fue muy mal con el tiempo y más con la revancha de sonic.exe así que si quiero no regarla lo más conveniente va a ser ser rápidos creo que aquí ya la libramos pues valió la pena llevarse ese caparazón más o menos porque pudimos haberlo perdido pero hubiera dado igual seguimos sumando de 25 puntos hacia arriba para sacar vidas ahora es oscuridad en el bosque ya estamos avanzando pregunta clave ah joder lo tiré podría hacer una vida aquí la última vez que experimenté sacando vidas perdí mucho tiempo así que no voy a arriesgar esta vez ya tenemos ventaja con la plantita y si no tenemos cuidado la podemos perder aquí o aquí en un mal salto o aquí también mira que dice ahí ghost hell infierno fantasma vamos a ver y aquí como carajos va ya ya salí aguanta puede saltar carajos se ve por atrás y ya la perdí pues está prohibido ser lento aquí y está prohibido darle espalda a los fantasmas porque si no te van a parchar y no queremos que eso pase al menos no yo pensaba bajar allí pero no era no iba a ser buena idea aguas con la punta del zapato porque ay imbécil no era saltar y el tiempo no perdona no pises eso ahora no pises eso ahora noventa segundos bueno la dis ve bien pude saltar desde allí pero mejor así otros veintisiete consecutivos estamos avanzando bien poco duró el bosque solamente dos niveles y se acabó a ver qué sale aquí no hay nombre ah mira eso no simplemente con darle cuello la decapita y la empala con todo y todo pero también eso significa que va a ser una que se viene una batalla con un jefe y puede ser ella vamos a empezar con las balas anónimas y tuve que ir justo donde iba una en algún momento va a dejar de lanzar no jodas la libre por nada supongo mierda que maldito tino voy a tratar de ser rápido a ver qué demonios acontece obviamente nada bueno pero no hay más bueno cuando pasas una parte que no conoces obviamente pasan este tipo de cosas lo controlas hasta que vas a una zona nueva y cuando es el caso acabas empinado oye algo faltó ahí no no estaba el que lanzaba las pelotas que bueno porque es un beneficio y esto no me da confianza wey en serio y eso es una maldita burla ya había salido de ahí un poco me aleje y ahora para tener la suerte de que no parezco otra vez el maldito jugador de béisbol la voy a tener difícil la voy a tener difícil ahora se apareció aquí lo malo es que no puede ser wey leímos destruirlo leímos destruirlo estuvimos arriba de él hay pensar que esto es un inicio de lo que se nos viene hay que agregar que antes de antes de que dijera que las cosas iban bien realmente todo iba bien tuve que abrir la maldita boca y ahora nos está yendo de la miércoles esto es esto es bien pinche común quince vidas ya perdimos cinco vidas en una maldita parte que como en el video anterior me complico solo siempre me pasa lo nos quedamos en 10 vidas y utilizaré el maldito self state podemos seguir avanzando en el juego pero no es así porque pierdo continuamente en una parte tan insignificante que cualquier otro con experiencia pasaría sin más vieron más vieron más y antes antes llegué aguanta save stay aquí ya fue mucho ridículo ya que usé el save stay no voy a perder última vez que digo algo así si me quedo callado si la voy a liberar que putas balas wey en serio de no ser por ellas ya estaríamos en otro nivel pero me la tienen que hacer imposible no saltes no saltes no saltes ahora sí espérate no te muevas tranquilo hay tiempo y un estúpido que te avienta bolas entrale no me estés jodiendo así wey podemos marchar perfectamente en el inicio del video está claro en el inicio del video dos niveles como si nada Pero si en ese trayecto Me atrevo A hacer alguna afirmación Favorable De que marchamos bien Pues enseguida todo se verá la mierda Lo acabamos de ver hace unos momentos Y en lo que sea me pasa En general Sin excepción Ahora que Hay una flecha aquí Ah, al abismo Y por cierto Este nivel se llama Oh dios no No recuerdo que salió aquí pero Otro Otro que se multiplica Acá estoy idiota Bueno Bueno si nos va bien Vamos a recuperar Las vidas perdidas Ahí no No me podía quedar agachado ahí Acá tampoco Si no salto No la voy a librar Y si nos saltó Al test de tiempo acá Vamos a ver Quién gana No llevamos mal tiempo Supongo Tres niveles En quince minutos Aproximadamente O al zoom Como es muy posible Que la vaya a cagar Mejor Yo lo sabía La primera Siempre fallas Pero la segunda Te sale un poco Más favorable Bonito diseño Eh Y música También Pitch.exe Está aquí Cuidado Si se viene A pelea con jefe Y Según recuerdo Es Una Pelea Difícil Por no decir Más Que Difícil La primera Vez Si me llevo Un buen Rato Plataformas Lo que faltaba Oye No he usado El save state Si pierdo Voy a empezar Desde el wild jump Estas facetas De niveles Lo que tienen Interesante Es eso Que los enemigos Tienen Sus ojos Brillantes En color rojo Hijo De la Verdura Wey Lo tenía Todo Y lo acabo De perder No sé Si aquí Me correteaba O tenía Que ser Yo Quien Ahí Está Tiene Un parecido Semejante Al Del Hack Rom Del día De la Coronación Ahí Está Tengo Dudas Si me Dirijo Hacia Ella ¿Muero? Ahí Yo Perdí Tengo el tiempo Tengo el tiempo Y el tiempo Y el tiempo A ver Demasiado estúpido Pero si Moría Al fin de cuentas Tenía el tiempo En contra Así que Da igual Vamos a apresurarnos Y a perder La vida Y a perder la vida Para los que no Para los que no Conozcan El hack Del día De la coronación Quizás ¿Qué mierda Fue eso? Hoyos Invisibles Lo que Faltaba Quizás En los siguientes Días Llegue a subir Un gameplay De ello No me digas Que Ah bueno Menos mal Nos recupera El tiempo Bueno Save state Porque esto Se va a poner Interesante Ah Puedo Repelerla Con la capa Es un Run hack Un poco Corto Pero Sin pensar Desde aquí ¿Qué pasa? Ah Desde el inicio No Gracias Corto Pero muy Interesante Y esta Miserable Es mucho Más Difícil Que Sonic ¿Eh? El que Vencimos No el final Porque el final Si es más Cabrón Pégale Pero con usted De espaldas Pero tampoco Te le pegues Y no voy a llegar A la Si Si llegué Aquí muero No tengo Pruebas Pero tampoco Dudas Ay Es una Maldita Burla Curiosamente En ese Comentario Nos la Tlavó No 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 Llego Bien Ahí Espera Ahora Si Salvar Aquí Estamos Completos Uff Pensé Que iba A perder La La Capa ¿Qué pasa? Ah Fuck ¿Por qué Tienes que Levitar Así Una vez Que te Pones Difícil Supongo Que Ahí Era el Último Golpe Pero Salve Cuando Nos Adelantamos Mierda Ahora Quedé Más Ese Fue Un Golpe Oportuno Ese También Mierda No Me dejó Llegar Ve Esa Maldita Ráfaga De Hachas No Imbécil Mierda Joder Mierda Joder Se trata De mejorar No De Empeorar Carajo Para Cuando Libere Todo Su Poder Nos Va Joder We En Serio Le Vamos A Caer Encima Y Mira Ni Chance Nos Iba De Respirar Ay Mierda Si Le pego Otra Vez No Es Su 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 Carajo No Quise Terminar El Vido Únicamente Peleando Con Ella La Capa Repele Los disparos que me da Pero si no tengo cuidado Voy a perderla antes de Güey, ¿por qué se tienen que poner así? ¿Por qué quieren robarse toda la atención del video? Mira Aguanta Y avanzamos La victoria ya está más cercana Aparentemente Ahora lo puedo decir porque tenemos el CB Stay Estamos bien, podemos empezar desde aquí Ahora sí, se viene lo bueno Corre Ya estamos un poquito más cerca Un poquito más cerca Cae la encima, cae la encima Eso es todo bien Perfecto No hay tiempo, así que No importa Dentro de lo que cabe No estuvo tan Fregón O compli... Fue complicado Pero el CB está yendo a salvo O sea, no un secreto 26 minutos Yo creo que terminamos un nivel más No sé que es un fantasma aquí Pero bueno Océano subterráneo A ver qué sale No me acuerdo bien de este nivel Lo que faltaba Lo que faltaba a los torpedos Si hay algo de este tipo de niveles Era que los torpedos no te ayudaban en nada Y tener estos tipos aquí Menos No sé si voy por el lugar Indicado Pero El objetivo principal es ¿Cómo salí de ahí, güey? En serio Ah, joder Nada bajito ¿De qué sirve nadar bajito Si estos güeyes de todos modos Te van a perseguir? Mira, de hambre yo creo que no No se alcanzó, eh Corre, idiota Corre, bien Sí salimos Vamos No jodas Mierda Estos malditos casi me dan No me jodas Sí salimos Sí salimos ¿Por qué te atrabaste ahí? Ya se durmió Escape La libramos 20 con subasta Nivel cortito Estrella Vamos a ver qué sale Yo creo que ya se jodió esto Sí, ya se jodió ¿Cómo simplemente vamos a saltar normalmente ya? Una vida Sí que se jodió, eh Pues ¿Qué más da? Ilusiones diabólicas Pero Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Ya son 30 minutos Van a dar Y hay que dejar También Saga para Rato Creo que termina en 5 partes Esta es la cuarta Quizás la siguiente sea la semifinal O final Quien sabe Así que Si les gustó Comenten Que les pareció Compartan Den pulgar arriba Ya saben que Eso siempre ayuda Así que Crecen en el canal Vamos a seguir Con lo del Escape or Die Los previos Y mods Siguiente Siguiente Y con esto obviamente Y a ver Que otra cosa subo De Romhacks O de Otro tipo de juegos Tal vez Ya veré Así que nada Y acerca del Día de la coronación Quizás lo suba también En los siguientes días No sé Eso ya depende Nos veremos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!